Movimiento Naranja Somos niños libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos, llevo un momento, llevo la hora del movimiento Todos atentos, llevo un momento, llevo la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en sus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja